I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos y me de youtube Estoy ya en mi Centésimo, quincuajésimo Tercer partido Bueno, le di a la equine Y mira Lo he cambiado al coach Un poco Del video anterior Y en vez de aquí Que estoy en plata Otra vez Vamos A Detector de calor Que han puesto Antes estaba fiebre de pin Que os lo quería enseñar Aunque Igual que Solo con el campo En blanco Pero ya Habéis visto fiebre de pin Y esto Detector de calor Pero bueno Lo he encontrado Eh Bien No Mai Fist No 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 Por lo menos mato a estos son Mali Lo hace Mali 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 y yo no hago este 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 s el este 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 No es así, que no lo ha gustado. a ver el bot hey yo hay fina no tan bueno me tan no sé para qué se ponen ahí ya les quedan tú pagando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!